No, tendréis que buscar equipo. Para competir también, hombre. No, no, no. Real mío, tenemos nuestro objetivo a 2092. Ya, ya, ya. Y aquí con la garota. Cuando era joven, el DLC suena de verdad. Ahora sois todos uno para la... Y como... Y como cranky con la garota. Vaya, ché, las cuenten. Y en esas épocas, ¿qué personaje pasas a jugar? Pues no lo sé. Seguro que está el mítico Choga Dinosaurio. Jogmao Dinosaurio. Y vendrán más al cuento que nunca. No, sí, es verdad que sí. Tú ten en cuenta que tú puedes llevar en la historia muchos años. ¿Qué se jugará? ¿Qué se jugará dentro de tantos años? Madre mía. Víctor, a lo mejor le hacen una nueva evolución. No, no. Me refiero a que si estaremos ahí con cascos a los sao puestos ahí en la cama tirados. Zombies. Dentro de los juegos. Pues no lo sé. Yo lo que veo es que esto va a empezar. Y que, chicos, esto probablemente sea el 2-0 para Dignitas. ¡Ahí vamos! ¡Fase de Dixivans! ¡Ani! ¡Fuera! Sí, otra vez por parte de Team Fusion. A ver si hay alguna novedad en ese sentido. Dignitas que también siguen con con Maokai. ¡Kennen! ¡Vaya! Quentin, no sé si se ha ganado su respeto, pero definitivamente el Kennen de Kiwi y sí. Curioso. No me lo esperaba. El tema de Kennen support es un problema, por así decirlo. No porque lo haya jugado Kiwi Kid, sino porque no terminan de funcionar contra él. No están todavía acostumbrados a jugar con ese tipo de competiciones, con el support que ha aparecido de manera bastante fuerte en Norteamérica. Y ya lo veíamos la semana pasada. Es más un pick. No queremos jugar contra Kennen, no contra Kennen de Kiwi Kid, que lo ha hecho bien también. El problema es que han dejado Sivir. Vamos a ver si el último Van Der In y Taz va enfocado a eso. Sivir a mí no me parecía tampoco una cosa... Es que si no te coge Sivir, te coge otra cosa y te va a jugar más o menos. ¿Sabes? Que Coreia J no es que digas Dios mío, con Sivir es increíble. Te gana todas las partidas mucho magia con otro personaje. Es el mejor personaje que tiene, pero de ahí a... No sé, me parece exagerado. Me parece exagerado, pero bueno. Para tenerlo en van, sí que lo podría ver como un primer pick. Como dirían a los Maldita Sea que vuelva Qtipay, hombre. Pero no he dicho nunca eso. El Maldita Sea sí, pero el Qtipay... No, como dirías tú. El Maldita Sea... Ah, entonces sí. Y luego ya da su opinión. Claro. Por cierto, el Qtipay que hacía un comentario increíble y decía sobre Kiwi Kid vais a ver qué palizas va a pegar. Y lo ha hecho, ¿eh? Si sois amigos, de todas formas, ¿qué vas a decir? Sivir para Niel. ¿Ves? Esto sí, es lo que estaba diciendo. Esto sí me parece. Esto es lo mismo que un VAT. Bueno, pero ya estamos hablando de otra estrategia. Estás haciendo un first pick. Afectos prácticos. Es un trip acá. Es un trip acá también. Justo antes del pick. Te estaba diciendo me parece bien que lo picaran. Pero no banear. Yo... Dignitas demostrando Quentin mucha prioridad por ese Gragas. No querían ni mucho menos que cayera a manos de Nintendute. Ellos lo first pickaban en la partida anterior. Así que ya vemos que es bastante importante. Y ese Alistar muy tempranero para Kiwi. Lo que comentábamos. Los supports de iniciación es lo que le gusta el support de Dignitas. Y Sejuani que cae a manos de Asingi. De momento ya ha sido buenas a primeras en composición extremadamente tanky y muy de pelea. Aún así, especialmente Alistar se puede utilizar para evitar dichas peleas. Más fichajes. Rarum será nuevo midlaner de Elements. Nos lo comenta... Como que hay de Elements. En cualquier caso buscaría un huequillo ahí en Gambit. Nos lo comenta Iori... Vaya nombre. Iori 2 ZK U por Twitter. El Rarum. Para Gambit no podría jugar porque me implicaría emocionalmente en los partidos. Bueno, pues de coach. Eh, nuevo fichaje. Nos ha ido Leviathan. Rarum coach. Y le pone la gafa al del Swah. Bueno, hablando de cosas serias ya, Fusion enseñan ese Sion a lo que yo, francamente si fuera Dignitas metía ahí otra vez el Jarvan Rek'Sai para Nintendude. El último pick que lo normal sería dejarlo para Shifter. Ahí está SakaLista de CoreJJ que es lo que suele jugar cuando le quedan a Sivir. Pero de nuevo viendo cómo ha ido el Jarvan en la primera partida considerando que tienes tanto Alistar como a Sejuani dos personajes ya de por sí muy muy tanques. Se confirma SakaLista por cierto el combo que Alistar es el infierno o Rumble también es una opción antes efectivamente en Team Fusion lo baneaban. Gansu tiene un Rumble de gran nivel. También. Es que lo pensaba en eso ¡No! ¡No me dejes mal! ¡No! Estaba otra vez sí señor claro que sí. Y Quentin estaba haciendo aquí la del Kiko en el vestuario haciendo como ¡Oh Victoria! He acertado con Rumble y justo la cambia es que esas cosas no se ven en cámara. pero ya me encargo yo de transmitirosla. Y no voy a decir lo que me ha hecho él cuando ha cambiado. ¡Ay Dios mío! Habría que poner una cámara en la esquina para que se nos pegue mientras... Está pensado eso ¿eh? De vez en cuando no siempre porque si no... pero puede estar gracioso. Sí. En fin... Trans que enseña a Yana Nien que enseña a Lulu es un proteger al Kog'Maw pero con Sivir. Más o menos. Sí, ahí les va a faltar toneladas y toneladas de daño en Team Fusion. Un saludo. Mira, a mí no se ríen. Ay, nos dejan a Ziggs otra vez. ¡Qué parrillo! Sí, no, no. Tira millas con ese Ziggs. Ahí está, claro que sí. No, no, perfecto. Pero esto con tirasilla de buenas a primeras en fase de Pixie Mans. Pinta súper bien para Dignitas el Bombas que es el último pick y con eso ya tenemos los 10 para grieta al invocador. En el equipo de Team Fusion Janky Fresh que va a jugar Sion Nintendude con Rek'Sai que va a jugar Lulu Nien con Sivir y Trans con Yana. Así es y en Dignitas van a tener a Gamsu con Jarvan a Zingy que va a jugar la Koshineja va a jugar con Sejuani Shifter en la calle central con Ziggs Corey JJ con Kalista y a su lado el toro loco Kiwi Kit con Alista. Jobe el 2-0 Sí, yo también francamente es lo que comentabas es composición de proteger al Kogmao pero sin Kogmao con Sivir a ver qué tal se las apaña en la calle central Lulu si consigue crear una buena diferencia de oro con Ziggs podría también sacar el carro y que no les falte daño pero sobre el papel es una composición la de Fusion en la que va a faltar bastante, bastante daño. Estamos de acuerdo ¿no? Es que es eso con conversación de hipercarry lo que con un como llamaríamos yugaro ¡Eh! ¿Dónde está el coach? Estoy yo solo me voy Ah, sí ahora ya está ha tenido ahí un momento de tensión y lo que estaba diciendo es que estoy totalmente de acuerdo con Rarum es verdad que Lulu hace daño pero entre comillas Lulu en línea te puede hacer mucho jarra pero un teamfighter también es limitado es un personaje que al fin y al cabo se va a utilizar más como support y no sé si Sivir va a poder echarse a la espalda absolutamente todo lo que hay aquí. Y aquí tenemos la pantalla de carga chicos segunda partida si Dinnitas gana tendrá tres partidas después para sentenciar reafirmar volver a confirmar su plaza en el CS norteamericana aquí vamos al pantallazo y a la partida yo vuelvo a lo mismo veo el 2-0 me puedo equivocar estoy contigo estoy contigo si hubiera que decir Quentin quien ha ganado quien ha ganado la fase Pixie Mansion al menos me quedaría con Dinnitas teniendo en cuenta el contexto del mejor de 5 y lo que ha pasado en la primera partida a ver que pasa con Gamsu contra Chunky Fresh en la top lane pero la partida de Gamsu ha sido inmaculada y cuidado porque esto huele a cambio de líneas desde ya Fusion aquí que buscará meter guardianes de visión profundos en la jungla de Dinnitas Quentin intentando controlar los movimientos de CoreJJ y QWK y que van pero francamente va a ser algo interesante espero que se llegue a ver ese 2 contratos entre Nien y Trance y CoreJJ y QWK porque pueden saltar ahí chispas Quentin chispas y tanto hay que tener en cuenta Rarum que si hay algo que ha hecho muy bien Dinnitas antes será forzar el 2 contra 2 sinceramente no sé si con Kalista y Alistar quieren volver a forzarlo pero si hay una gran ventaja que tiene Alistar es que en el momento en que le haces el combo a Nien puedes intentar quitarle el escudo con una habilidad y con la otra levantarle aparte de eso yo no creo que Yana Sivir sea capaz de ganar el 2 contra 2 simplemente por la cura de Alistar pero vamos a tenerlo y ahí veremos qué es lo que pasa y como Sion robe el rojo eso sí que es un drama que no sé si lo va a intentar robar pero está ahí el tío esperando sí, sí, sí se lo va a hacer la primera vez que vemos esto claro van a verle muerto van a decir vale está haciéndose los picuchillos claro pero en realidad no 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 es un buen movimiento que en competitivo normalmente no se suele ver se ven los picuchillos y además los los propios ahí va Chucky Fresh a darle la del pulpo al bufo rojo y esto es bueno un agravante importante porque Ashing y Quentin tiene un personaje que es muy invadible un personaje que peleando contra Rek'Sai lo va a pasar lo va a pasar mal si se encuentran y pelean al uno contra uno personaje que no tiene tanta facilidad para meterse en la jungla del rival a sacar el morro y ahora mismo va a descubrir el pastel va a ver que Chucky Fresh tiene su rojo y salvo que Nintendo se duerma en los laureles esto debería significar que Ashing y Se va a quedar sin uno de los bufos este de hecho es uno de los problemas que tiene el matchup Rek'Sai contra Sejuani Sejuani con la colaboración de sus compañeros de equipo puede ir a meterle bastante presión a Sejuani y es lo que acaba de pasar ahora mismo más que nada porque es difícil que Ashingi pueda responder de alguna manera estoy preguntando ahora mismo en el chat por qué por qué Sion se deja morir al principio es verdad que te puedes hacer el campamento sin morir pero el tema es que muriendo vas mucho más rápido porque activas la pasiva mueres y ya tienes el teleport instantáneo para aparecer entonces es más eficaz sí y hay una cosa que me llama mucho la atención como Nien y Terance sabían que habían perdido la transición al nivel 2 y directamente se han ido a hacer los golems o los crux pasado ya el nivel 1 prácticamente entero para poder contralestar eso Nintendude que viene en medio lo que pasa es que Shifter sabe que está ahí muy buen guard está muy inteligente aquí Shifter bastante bastante sencilla además sabían por qué lado de la jungla había empezado había empezado Nintendude suponiendo fácil que iba a hacerse el rojo de segundas ese guardián de visión a la cara baja del río es lo normal y Shifter muy acertado mientras tanto Dazding y ya lo vemos con ese filo del explorador mientras tanto Nintendude todavía no va a quedado esa es una de las gracias de Rek'Sai cuando está enterrada la gran cantidad de vida que se puede recuperar gracias a la furia y bueno arriba en la top lane es eso va a ser un enfrentamiento interesante espero francamente que Gamsur repita la build que ha hecho antes empezando con el Embrutecedor para tirarse por Chunky Fresh más que nada porque ya lo hemos visto para ese Jarvan Siones se convierte en una piñata y no hay nada que pueda hacer Chunky Fresh no tiene bastante daño después insisto si repite la misma build no tiene bastante daño como para aguantar un intercambio porque Gamsur de un combo es que le baja tanta vida que no hay ninguna manera en la que pueda responder Chunky Fresh ahí está el combo es bueno por parte de Kiwi Kid del escudo llega un poco tarde buen tornado sobre CoreJJ ni tienen problemas pero hay mucho Minion Kiwi Kid la mayoría de la vida que ha perdido han sido por los súbditos pero bueno le han partido la cara a Sivir y Rarum comentan por Twitter Tik ImaQuentinPay yo no me he dejado el pelo como ImaQuentinPay eso que quede muy claro la barba aún Quentin con el pelo a largo creo que en tu casa no te dejan entrar no Quentin me mata mi padre ya lo de la barba suele ser una discusión bastante habitual imagínatelo aunque va o no iba a decir a lo mejor podíamos intentarlo no 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 te lo cortan mientras duermes pero bueno tras tanto la partida que sigue lo que está siendo un calco si te fijas de la partida anterior poco asunto aquí 10 de oro que se lleva gratis Nien el timing era bueno aún así de ese espectro porque Nintendude ya vemos que está está al acecho pero lo que te comentaba fase de líneas muy tranquila es lo que hemos estado teniendo durante todo el mejor de 5 en el primer partido Nintendude que saben dónde está y Quentin esto es algo que ya veremos a quién a quién favorece pero es parte de lo que te comentaba antes en la composición de Fusion especialmente en Layles debería faltar daño por todas partes Chanky Fresh nivel 6 el gankeo puede llegar en el peor momento posible Gansu tiene el suyo ahí está el cataclismo para cortarle la última decisión no tiene flash y debería ser primera sangre y lo va a conseguir Gansu 1-0 dignitas que ya tenemos con Terpi de Sion Raru uno de ellos Quentin uno de ellos no te engañaría si te dijera que he pensado bastante en volver a ver a Trundle como precisamente counterpeak de Sion pero el papel de Jarvan me está convenciendo y me está convenciendo bastante aparte que es eso un personaje naturalmente con mucha penetración armadura y además como se lo va a Bill de Argamsu pues el simple hecho que haya conseguido esta primera sangre ya te hace un potencial de snowboleo brutal ahí tiene ese embrutecedor otra espada larga y a lo bruto Chunky Fresh es que es eso como en la primera partida una piñata Quentin ay dios mio por cierto hablando de cortar el pelo nos dice ahora mismo Kratos en el chat que a él le cortaron la barba mientras dormía hay muchas bromas que se le pueden hacer a uno mientras duerme a mi me hacen eso vamos y haz de Troya o haz de la barba que esa es otra no es una buena manera de despertarse esa pero bueno voy a dejar de dar ideas que si no después pasa lo que pasa no es que tú también en vez de decir nada tal no no eres peor que los niños macho te me cuento y no te has ido nunca de acampamentos y le has hecho bromas a los novatos esto es un clásico pues una pasta de dientes si la típica no daría más ideas que si no después pasa lo que pasa cuidado con Niel madre mía como de kiwi kiwi del escudo llega tarde por parte de Sivir con el JJ el prender puede ser el segundo kill el escudo ya no va a salvar a la de carry por poco pues la de la espuma de afeitar y tal o la del polvo en la manta si esos son clásicos pero esta que ha dicho tú o la del escorpión pero insisto voy a dejar de decir cosas y ya cuenta y que después pasa lo que pasa pero bueno lo que está pasando de momento Dignitas otra vez insisto partida muy parecida a la anterior aquí se llevan esa se llevaban esa primera sangre a partir de ahí pueden construir una ventaja importante en la Toblin porque de nuevo no hay nada que pueda hacer Chunky Fresh contra ese Jarvan al menos al uno contra uno en intercambio de daño es que Gamsul le hace lo que quiere está farmeando bien también es lo único que se le puede ver de bueno a cómo está yendo este emparejamiento de la Toblin para Chunky Fresh mientras tanto seguiría el impuro de Atenea para ambos mil laners ya te digo a mí el pick de Lulu si eso hubiera sido un Kog'Maw vale pero va a faltar daño aquí casi seguro mientras tanto Core JJ espadón de primeras de esto también hemos hablado mucho de lo interesante que es ese espadón de primeras en Kalista para mitigar el punto de poder más que nada porque es un personaje que tiene una build poco convencional si la comparamos con otros AD carries como por ejemplo ir a espadón de primeras o a sable de aguas estancadas de primeras con este espadón Quentin te aseguras que el AD carry rival no va a tener más daño base que tú o el mismo más o menos y ya vemos que Nien no lo tiene porque en el primer baqueo se ha hecho el pico y esas botas así que Quentin muy bien itemizado también por parte de Dignitas son partidas partidas sólidas las que están haciendo hasta ahora y su juego también está siendo así hay una cosa que pasaba antes y en esta partida también si te fijas pese a tener el kill no están dominando en cuanto al oro madre mía Chanky Fresh como está no le va a matar ni mucho menos pero ya lo han quitado mucho con un combo y cuidado con CoreJay la última y de Kalista aquí Wicked le cortaba el escudo ahí está Civil de vuelta bien estás en el fozo y CoreJay se apunta a la primera kill para Kalista la partida y además con un dragón hermoso de regalo si está siendo está siendo esto en una partida en la que Dignitas se está aprovechando muy bien de los errores de Fusion no está siendo un juego extraordinario por parte de ninguno de los dos sino que está ganando casi te diría el que menos errores está cometiendo este dragón debería ser bastante asequible para los chicos de Dignitas especialmente si Gamsu viene andando considerando que Chunky Fresh no tiene teleport y que acaban de matar a Nien es que son todas las piezas para que Dignitas se haga este primer dragón muy bien también Kiwi zoneando al otro lado del muro y es un dragón pues eso a pesar de que es relativamente mal aplastado porque eso ha sido un poco lotería se lo ha llevado de Shift es un dragón muy seguro en el que Fusion no podía hacer absolutamente nada y en parte parte de este dragón viene de lo mucho que está dominando Gamsu en la top lane porque el hecho de que Chunky Fresh no tuviera teleport hay que atribuirlo al top laner de Dignitas vaya y se apretujan las votaciones pues sinceramente hasta luego ¿en serio? si no no me gusta de creer y ulti de Xion oh Gamsu lo esquiva el aplastar el destello con el combo se debería escapar tiene que atar Rimo por si acaso el doble flash está el problema si kill para Nintendue pues no no se debería escapar leche lo que pasa es que ahora con el teleport esto se minimiza mucho Kiwi que quiere pillar a Niel lo hace el combo perfecto tiene ahí la extenuación ultimate de Kiwi que es ultimate de Kalista flash de Xion fuera suficiente es un combo con Nting para divear torres es excelente también no si si se está claro y ahí opinión creo que Gamsu a misplayado es un poco quizás debería haber utilizado el cataclismo para sacar los dos destellos antes y entonces tiras tú el combo del estandarte del destello pero bueno las cosas han ido como ha ido tampoco va a cambiar demasiado en la toble en esa asistencia no significa te diría que casi nada para Chunky Fresh y cuidado Nintendude que él es ahora el que está en problema no tiene flash a Zig y llega con el pechazo tiene la ultimate del túnel anda se acabó pensaba que iba a utilizar la ultimate antes ese Juani pero bueno da igual lo que sí que está es que Zig sigue en su particular partida farmeando tranquilamente aunque Lulu tiene más minions el daño para Zig ya está hecho Grialin puro y ahora fusión que en teoría que brillan en el midgame yo no lo pueden hacer mucho en el midgame porque Kalista va como va Sanguineria terminada en el minuto 12 muy muy rápida y Jarvan también va como va si aparte que es lo que comentábamos es un meta muy muy favorable para Shifter este Zig lo tiene vamos gastado lo siguiente y cuidado porque está bajando está bajando ya en la calle central esto sí que sería un buen movimiento intentar llevarse a Jujiport por delante Sanguinaria de primer objeto para el core JJ y sostén infinito tanto en teamfights como en como en línea y cuidado aquí que podrían buscar juerga pero es una Sanguinaria que evidentemente no en el caso de Kalista pero en el caso de otros AD Carries lo veíamos como se lo hacía Bang con Lucian de primer objeto es una Sanguinaria ahora seguimos con eso porque trans va a pillar la del pulpo vaya kiwi lo ha dejado pasar ahí está se escapa fácil y cuidado que aparece Rek'Sai no sé yo si te lo voy a comentar hoy o mañana ahora sí que sí pero lo que te estaba comentando es una Sanguinaria que en los AD Carries no les da un punto de poder tan significativo como el Filo Infinito lo que sí que les permite es digamos meterse más de lleno en las teamfights poder es una build no tanto de tirador sino más de peleador esa Sanguinaria pero bueno es el caso de Kalista que es un caso especial aquí tampoco se aplica Filo Infinito es un objeto raro en Kalista poco popular Wendin ya veremos por dónde van los tiros Gamsu que tiene los ingredientes de esas últimas palabras una vez más Corazón de Hielo ya completado para Chunky Fresh que bueno tampoco es que sea nada significativo porque como comentábamos antes el daño de verdad por parte de Gamsu no viene de los autoataques sino que viene de las habilidades es algo que Corazón de Hielo puede marcar un poco la diferencia le da algo de tanquicidad a Sion pero tampoco es aquello que digas que le salva la línea Darum la tanquicidad todavía no está admitida no, no no está admitida todavía pero estamos trabajando con la raya yo creo que va para largo mira que me duele y lo próximo que van a admitir es el de Komao pero Quentin eso no es una palabra ¿y qué tiene que ver? y ahí va Nintendo con el doble knock-up es muy bueno llega el comodalista quiere echar a Aniel buen escudo de Sivir gore JJ se va al pozo kill por Aniel el problema es que Sion ha gastado el teleport y al dragón le queda un minuto hace y medio claro este teleport que alguien te podría decir que ha sido un poco overkill Chunky Fresh que no ha tenido ni que utilizar la ultimate y esto le da bastante espacio y bastante tiempo a Gamsu para ampliar un poco más esa diferencia de farmeo que haya palmado Core JJ y tú lo has dicho no es demasiado significativo bueno reduce el peso de esa diferencia de súbditos lo cual también se ha expresado en el marcador de oro la diferencia de oro que se ha reducido son unos 300 pero es un kill vacío y es un kill que les ha costado un teleport que después como muy bien anticipabas probablemente les vaya a costar el dragón así que en general Quentin es como como la vieja expresión aquella como con una victoria con otra victoria como esta perdemos la guerra pues en Fusion van más o menos por el camino cuidado aquí Juhi uy menos mal Gamsu porque había utilizado el estandarte que si no hablamos siempre de lo importante Rarum que es conseguir los azules pues tenemos la pelea Gamsu está probablemente sí muerto kill para Juhi pues lo ha recuperado hablábamos de lo importante que era quitar el azul al midlaner pero bueno olvídalo porque ese azul ya está donde debería Tore que se llama mientras tanto Core JJ la primera del partido y Dignitas en la anterior partida igual arrancó muy despacio pero luego pasó por encima a Fusion que ahora tiene un buen momento de forma sobre todo porque van a conseguir esta torre ellos también van a poder desigualar el problema es que pierden en medio y además el combo de Anistra pate ese Juan y la Megabomba que bien dignita sí señor muy limpio kill para Shiptur torre para Shiptur y la rotación al dragón bueno para Shiptur no sé pero será el segundo nada para Shiptur no creo que iba a ser bueno esperemos que no sea aún así si os recuerdas el primer dragón lo ha agiteado a él de todos modos tiene ahí Juhi quizás picando un poco de Canelo no tenía tiempo ni de utilizar la ultimate esto va a ser el segundo dragón para Dignitas que ya te digo que es un juego que no lo podríamos clasificar de extraordinario ni mucho menos porque es un juego sólido se están haciendo poco a poco con el control de la partida vemos también como la build de Gamsu va a ser la misma y cuidado la ultimate y ahí Shiptur el paquete de dinamitas sale con el flash el curar la curuna esquiva el tornado buen movimiento detrás para llevarse el kill sobre Thix y lo deberían hacer kill para Nien está bien dejado por parte de por parte de Chunky Fresh es la torre el objetivo el objetivo gordo lo digamos lo que puede redondear esta acción ahí está torre también para Fuss y un buen movimiento Quentin se pone por delante por primera vez en el marcador de oro ahí buena cazada sobre Shiptur un Shiptur que de nuevo irá por ese eco de Luden mientras tanto Nien ya tiene el feeling finito un poco más tardío que CoreJJ pero bueno es normal y Quentin de nuevo con una ventaja de dos dragones dignitas aquí te diría que lo que puede hacer es aparcarse y salir solo para ese objetivo olvidarse de que Fussion existe seguir farmeando además para olvidarte del rival tienes un personaje excelente que es Tix y cuando aparezcan los dragones ahí ya nos lo pensaremos si vamos a pelear o no pero dignitas de nuevo sin hacer nada extraordinario aunque no lo parezca tiene el control bastante bastante bruto de la partida es que tener dos dragones solo por tener a Fix en el equipo ya es una gran ventaja solo por ese hecho y en el momento que se acabe el eco de Luden que no le queda demasiado pues lo será más que Kalista esté con 170 minions en un kill pues hombre tampoco es una garantía de éxito pero ayuda muchísimo Jarvan que ahora no sé muy bien ah vale sí el tiamat que ya se hacía antes el amigo Gamsu en las dos partidas se está construyendo igual Talon yo me sé de uno que mañana lo probaron en solo queue ¿sí o qué? hombre pero en medio probablemente más que en top bueno no lo sé ya veremos en medio vas a tener emparejamentos más complicados pero sí puedes probarlo igual yo te recomendaría que lo probaras en la top en medio Quentin pero bueno lo que sí que está claro es que esta torre probablemente vaya a caer especialmente Quentin si tienes en cuenta que CoreJJ lo ha mandado a la isla del top aquí a Dignitas probablemente lo que le interesaría es que Kiwikid fuera con él que Azdengis estuviera cerca siempre de la balling y ir rotando entre líneas para llevarse las torres la primera evidentemente es esa torreta exterior y a partir de ahí si quieren pueden meter algo de presión a las torres de tier 2 dejar a CoreJJ solo ahí arriba en la top line es algo peligroso entre Chunky y Frey se lo podrían llevar y cuidado aquí ya ahí llegaba la última edición tiene que salir con el estello Jarvan buena última edición cada grimo Kiwikid en problemas la última edición puede salvarlo y debería ser que sí muy tocado pero se salva y si mientras tanto CoreJJ se lleva la torre aunque parezca mentira la torre de Bolt va a caer no creo que con el teleport caiga no pues sí le esquiva a todas y probablemente le mate después Chunky Fresh ahí aparece CoreJJ recordamos que no tiene última y le pone 4 7 6 8 10 14 350 no lo va a matar con las lanzas pero sí que le quita un buen techo de vida lo que pasa es que aquí en fusión han seguido metiendo presión esta torre pues probablemente no caiga pero sí la deja muy tocada y ahí la culpa la pagaba con el suelo de Quentin sí pues francamente pensaba que Gamsui iba a buscar la reiniciación pero bueno tiene las últimas caídas así que es relativamente normal Quentin que Dignitas no haya buscado nada ha sido torre por torre al fin y al cabo con todos los esfuerzos de fusión siguen estando por delante ligeramente en Dignitas Huracán de Runer en camino para CoreJJ mientras tanto Gamsui a lo mejor va a caer y se compra la Hydra ya espérate vamos a ver pero va a estar va a estar ahí bueno la Hydra no la Tiamat eso sí y Quentin yo insisto partida bastante bastante calmada como la primera que hemos visto 4-3 minuto 21 este es el juego 100% de Dignitas este es terreno Dignitas que es lo que lo que han podido lo que han podido conseguir el equipo que que hace esto muy bien Quentin o hacía esto muy bien en el pasado ahora ya no tanto en el pasado lo hacían de una forma excelente es Cloud9 el me da igual como juegues tú tú vas a jugar a mi juego el mejor equipo occidental con diferencia haciendo esto y Dignitas está haciendo algo parecido el marcar absolutamente el tiempo de la partida y marcarse el solo les ha ido muy bien en el primer encuentro y ahora tiene pinta que les va a seguir riendo bastante bien fíjate en Gamsu presiona en la top lane él tiene teleport Chunky Fresh no además Quentin es Jarvan con la Tiamat puxea cosa fina también la línea de bots está puxando a favor de Dignitas un minuto para que aparezca el dragón y Dignitas ya tiene el control de la grieta el invocador lo que no tienen es el control a nivel de visión de la botlane pero bueno eso ya imagino que ahora pondrán remedio principalmente porque Chunky Fresh ha enseñado en top lo cual significa que al no tener teleport está en inferioridad de condiciones así que Quentin todos los ingredientes pintan bastante bien para Dignitas añades que Shifter ya tiene ese eco de Luden y que Core JJ nos va con el Huracán de Runan y tienes una buena situación para que Dignitas se lleve el que probablemente va a ser el tercer dragón vamos a ver aquí Gamsu no bueno tampoco tiene que preocuparse mucho de Chunky Fresh imagina porque Chunky Fresh no tiene no tiene mana y tampoco ninguna manera de recuperarlo aparte de la regeneración propia del personaje y sin ese mana está bastante fastidiado Chunky Fresh y cuidado porque se le podría incluso llevárselo o no para ponerlo un poco fino sí hombre desde luego tiene su su momento de confort lo bueno para Jarvan ahora es que si uno tiene teleport el solo tiene que seguir metiendo presión es un dragón en teoría muy fácil para Dignitas va a ser el tercero como tú decías y sinceramente no entiendo el plan de Fusion en esta partida creo yo ojo están siendo dominados lo mires lo mires como lo mires están siendo dominados Fusion no están proponiendo te diría que hasta no nada pero más bien más bien poco porque también la composición de Dignitas es una composición que para hacerse en Nashor está súper bien además de este bufo de velocidad de movimiento hace que Trans pase a ser un personaje menos bueno con Janna pase a ser un personaje menos con menos impacto dentro de la dentro de la propia partida ahora ya no pueden huir tan rápido sí que es cierto que tiene ese encantamiento de las botas del capitán ahí bien visto por parte del por parte del support pero la situación es la que es y estamos viendo si te fijas estamos viendo casi un calco de la partida anterior además creo que los kills que llevaban estos minutos eran más o menos los mismos creo que van 4-0 a favor de Dignitas en estos minutos pero bueno muy pocos kills en general partida muy tranquila en la que Dignitas lo controlaba lo controlaba casi todo es un fusion cuenten que de nuevo si quieres el equipo del FCS ya pueden sacar la sangre donde la tengan porque de momento es un equipo bastante bastante mancho no sé también es lo que decía que Dignitas al final de la primera partida que Dignitas está cometiendo fallos indudablemente pero que están ganando fácil o con tranquilidad es que también están siendo cosas que vale sí son dos detalles pero no están desvinculadas una de la otra ahora mismo fusion quiere juntarse pero hay un problema es que su capacidad de sedio con esa composición es floja es un equipo muy bueno en mi game para buscar peleas de frente 5 contra 5 pero ya está que no puedes limpiar oleadas muy bien con Lulu y con Sivir sí Sion puede hacer split push hombre en esta partida contra Jarvan lo dudo pero bueno puede intentarlo y a ver qué pasa con Alista porque aquí está poniendo mucha vida aquí uy qué buena utilidad con el JJ y se va y se va bien sobrado en fin también aquí no se pueden dormir en los laureles en Dignitas tienen que empezar a capitalizar un poco esta ventaja a nivel de a nivel de buffos de dragón principalmente que tienen porque si te fijas ni Angel nos va con ese a Zingy que va al Feichel le quitan muchísimo está muerto probablemente hoy el flash llega también el salto la última hizo parte de Sion la de Sivir gran ulti gira el combo de Ziggs y se salva Zingy y sí hubo ulti de ese Juani que no se ha visto muy claro pero sí la hubo sí sí la ha terminado la ha terminado tirando con esta skin no es la más agradecida de verla en en stream Chunky Freix que ni se lo piensa utiliza el teleport en la bole aquí han conseguido una ventaja estratégica importantísima Dignitas me sorprende muchísimo es que nada porque ahora pueden retomar el control de la zona de Nashor con muchísima facilidad y sin problemas además mientras Sion permanezca en esta en esta línea de bot Gamsu todavía conserva el teleport así que puede irse tranquilamente hacia la bole el plan de Gamsu tiene que ser estar donde el Sion no está si el Sion está en la bole en Quentin pues tirar para la pelea con sus compañeros y si el Sion está en la zona del Nashor con el resto de Fusion sin más te vas a la bole ni metes presión más que nada porque cuando quieras estar con tu equipo aprietas una tecla y el teleport te va a llevar ahí así que ventaja estratégica importante aquí por parte de Dignitas a ver si la explotan de alguna manera además acaba de aparecer el bufo rojo de Fusion ahí también podría robarlo Gamsu sin más para que Nien no lo tenga y Quentin es eso la gestión de cómo está jugando la partida a nivel estratégico Fusion no es demasiado demasiado no es demasiado acertada porque eso ahora mismo Gamsu con apartarse un poco de Sion en el caso hipotético de que Dignitas inicie una teamfight ya podría utilizar el teleport y llegar a apoyar a sus compañeros mientras tanto Sion tendría que dar la vuelta por toda la grieta al invocador para ir hasta la pelea ventaja importante la que ha sacado Dignitas aquí y tanto no no está clarísimo ahora en dos minutos veremos probablemente la pelea más importante de la partida es muy importante para Fusion es ganar si lo hace también dan un paso adelante significativo por lo menos para ralentizar el potencial del quinto dragón para potenciar también el Nashor mucho más rápido que tendría Dignitas aunque los están viendo no lo van a empezar sí, sí, sí lo empiezan y este teleport ya lo van cuidado porque Sion no tiene teleport un poco precipitado pero cae muy rápido es lo que te comentaba Sion ahora mismo no tiene ninguna manera de llegar y ahí va Kiwi con la iniciación madre mía el combo con Six Fuji en problemas el Nashor es para Kalista y a ver quién cae tiene que salir Nintendude ahí está Kiwi por los aires Ultimate de Kalista para evitarlo ahí llega Chunky Chunky Fresh pilla a Zingy Trask con la última que no se ha visto tampoco con el Gigi bailando está el problema sale con el flash buen cataclismo Yerman está estenuado bien refleto por un lado buen cabezado de Kiwi Kidd Siftur se lleva a Juki ahí buscar a Chunky Fresh Nintendo Division entierra a nadie Sivir por detrás intenta también caer Siftur con el destello y se lleva el kill nooo sí con el paquete de dinamita le falta un hit Siftur la bomba ahí está tan poco no le da una pero ahora se lleva el kill fácil con el autoataque sí señor lo ha intentado lo ha intentado ahí sobrevivir ni él pero no lo conseguía Quentin pasaba exactamente lo que comentábamos han conseguido asegurar ese Nashor ahora Dignitas qué casualidad como en la primera partida va a poder empezar a snobolear estas líneas de torres de tier 2 que casi seguro van a caer al igual que probablemente un inhibidor vamos con la repetición Kiwi Kid con ese muy buen combo con Siftur se metía ahí con todo Nintendute pero estaba más acertado Kores JJ con el aplastar entre comillas de Kalista ahí aparecería Chunky Fresh cual tren de mercancías Kores JJ aquí estaba a punto a punto de caer pero la presión de Gamsul la ha liberado bastante porque Nien y Jun y Juhi han tenido que retirarse a pesar del destello de Kalista y Quentin aquí venía el baile de Nien pero terminaría cayendo cuarto dragón para Dignitas y es que es todo es lo que te comentaba sin hacer nada excepcional Dignitas poco a poco se va haciendo con el control de la partida ha pasado lo mismo en la primera y está pasando lo mismo en la segunda y ahora para las torres de tier 2 y además esta torre no debe ser un gran compromiso mira como yo lo la van a tirar fácil sí, sí fácil, fácil aunque Chunky Fresh parece tener ganas de iniciar con Sion madre mía que tortazo se ha llevado también Kuhi torre muy sencilla y ahora con la olada que van a tener cuando lleguen los minions de detrás que además van a evolucionar esa fase de minion rocoso se van a llevar una buena parte de la torre creo yo si con el JJ puede pegar está claro ahí está apona torre un tempo de vida más o menos y así hasta que caiga ¿cuál es la única solución para Fusion? iniciar y lo hace Kiwiki de momento quiere llegar a Zingy no, no, no solo para pokear y con el JJ pie de vida Chunky Fresh con la Q con la Q Q, Q, Q claro me ha sido una jugada muy rara que trompicones pero bueno aquí el objetivo de Dignitas no debería ser pelear ahora sí que sí madre mía Kiwiki consigue levantar a 3 vaya wombo combo bien que se va el poco son 3 muertes ultimate para la señorita Karista doble aquí para Jarvan pero esto da lo mismo porque va a ser inhibidor y probablemente sea el 2-0 directamente Dignitas quiere acabar quieren evitar el back Gansu consigue que Sion no vuelva Yana puede que sí lo consiga pero ella no puede defender esto es un 2-0 Dignitas va a tener 3 partidas para rematar la LTS Kansu mata Sion y esto se acaba esto es un 2-0 GG para Dignitas ahí está Quentin 2-0 bolas de partido importantes para Dignitas me gusta me gusta la actitud de los jugadores no están celebrando nada todavía queda un partido más no hemos comentado hemos visto muchas veces remontadas de 2-0 y Dignitas en esta partida de nuevo yo insisto sin hacer un juego tampoco extraordinario sin hacer un juego incluso te diría que no les hayamos visto en LCS ahí a Kiwikid siendo más Kiwikid han conseguido derrotar a Antinfusion que hasta ahora en este mejor de 5 para una plaza de LCS no están demostrando demasiado y Kiwikid con Alistar ha jugado una partidaza increíble lleva una muy buena eliminatoria por cierto antes con Kennen ahora con Alistar